Por su mar, lo del mar es por la rima, pero aunque no tenga más que un pedazo de piscina. De todo mi sentimiento, de todo mi sentimiento hacia Casarabonela, tienen la bendita culpa dos seres que un día nacieran con el pueblo de testigos y la fuerza de esta tierra. Aprendiendo a defenderse donde quiera que estuvieran, pues tocaron tiempos duros de penurias y de guerra. Mis padres siempre han llevado a su pueblo por banderas. Mi padre, sin ir más lejos, morisco de pura cepa, siendo artista lo conocen por el niño de Bonela. Justo hace un par de años también pregonó la feria, y pasando de la plaza debajo de la chorrera, mira el nombre de la calle que a mi padre homenajea. Es el mismo risconcito que nacer un día le viera. Y de mi madre, ¿qué digo? Querer más ya no se puede. Que morisca tan bien hecha en mi paca la Juan Pérez. Y ahora te voy a pedir un aplauso. La hermana de Josecita, y mi tía por los N, la que siempre me decía, pero qué preñado que eres. Y por eso al preguntarme yo no tengo más remedio decir que no soy de aquí, más lo siento, soy del pueblo. Pues lo mismo que mis padres me inculcaron de pequeño, yo ahora lo pretendo hacer con los dos niños que tengo. Y fijaros qué curioso, mi eduardito, por ejemplo, tiene más cosas de morisco que muchos que dicen serlo. Y María mi pequeña, que te es harta de reír, parece que la parieron cerca de Alcaparay. Harta reír. Antes de que se me olvide, yo quisiera agradeceros esta gran satisfacción de nombrarme pregonero. Y aunque no voy a terminar todavía de momento, os expongo mi disculpa, junto a mi agradecimiento, por si olvido algo importante. Ah sí, el ayuntamiento. Muchas gracias Sebastián, gracias por el nombramiento. Mas la auténtica razón de por qué aquí yo me encuentro, es que en Casa de Abonela, hoy la feria da comienzo. Son las fiestas de Santiago, el patrón de nuestro pueblo, el que sale en procesión ahora dentro de un momento. Farolillos por las calles, cuánta guasa, qué jaleo. Serán cuatro días de feria sin dormir, de cachondeo. Con gente de todo tipo, altos, bajos, guapos, feos. La plaza de bote en bote, pidiendo algo de tapeo. Venga Antonio, los pinchitos y un platito de pipeo. Qué alegría en el ambiente, mira cómo está el paseo. Yo vuelvo a los coches soques que en la noria me mareo. Y la música retumba, que se escucha desde lejos. Venga Mario, un bailecito, muévete que yo te veo. Todos los días no dan las tantas, no sé cómo aguanta el cuerpo. Igualito que hace años, cuando uno era más nuevo. Me metía en la Tres Oroba y a mí ni con agua y hirviento me sacaban de la disco. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Esta feria es para que puedas divertirte y disfrutar. Tengas tú la edad que tengas, sean mecánico o fiscal. Si no eres muy de bullicio y lo tuyo no es bailar, pues hay otra alternativa, algo más tradicional. Es la feria del ganado, con concursos y demás. Y también habrá desfiles en la feria del real de jinetes ataviados para verlo galopar. Y habrá fiesta en la piscina y otra reina un año más. La más guapa de la feria, reina y guapa. ¿Quién está más? Y actuaciones infantiles, cuentos de nunca acabar. Y la fiesta de la espuma donde tú te perderás. Y momentos entrañables para la tercera edad. Con sus cenas, sus artistas, no lo pasan bien ni nada. Y el domingo tempranito y después de la tajac, a comerse unos churritos y ponerte tu dorsal, que te esperan las vaquillas para correr y tropezar. Qué momento más tremendo, qué cuidado hay que gastar. Y el domingo por la noche, más bien ya de madruga, verás Casarabonela con el cielo iluminar. Mi momento favorito, esa gran traca final. Espectáculo de fuego, despedida triunfal. Pero antes de todo eso, aún nos quedan por pasar muchas horas todavía para que vamos a adelantar. Y ahora ya mi perorata va llegando a su final. Pues repito que la feria está a punto de empezar. Que comiencen los cohetes, en el cielo ya explotar. Que Santiago nos bendiga para tener la fiesta en paz. Que los caños y la fuente nos salpiquen de agua y sal. Y a brindar con los amigos con copitas de amistad. Que las calles de mi pueblo den abrazos de bondad para cada forastero que se acerque a visitar esta villa centenaria joya de la antigüedad. Que resuenen las campanas. Que mi pueblo en feria está. Que el raqueo de una guitarra nos invite para cantar. Que se olviden todas las penas, pues son días para olvidar. Que el sol baile con la luna y lo malo quede atrás. Y que todos mis paisanos griten juntos y a con paz. ¡Viva Casa de la Bolera! ¡Viva! ¡Viva la feria! Gracias, paisanos. Muchas gracias.